La justicia negó el pedido de excarcelación de la directora del hogar y de uno de los empleados. Para el fiscal del caso, hay motivos para sospechar que los imputados, encargados de la guarda de las jóvenes y la protección de sus derechos, habrían participado de la explotación sexual de al menos 10 niñas que se encontraban alojadas en el hogar.